Durante esta semana se lleva a cabo la edición número 23 del Festival Internacional de Poesía Costa Rica 2024 y como cada año la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón forma parte de las actividades. En el caso del Cantón serán del 29 de octubre al 1 de noviembre y tendrán la visita de la poetisa española Hidoya Fradejas. Este martes será la actividad de recibimiento. El miércoles a las 10 de la mañana estará en el Colegio Técnico Profesional San Isidro y a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública. El jueves a las 10 de la mañana se trasladarán hasta el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y el viernes es la despedida de la poetisa. Todos los años nos invitan a participar en el Festival Internacional de Poesía. Esta participación consiste en que nos asignan uno o dos poetas internacionales a los cuales les tenemos que recibir y brindarles todas las comodidades necesarias para que ellos puedan desarrollar su obra literaria y presentarla a nivel cantón aquí en Pérez Celedón. Bueno y en esta oportunidad tengo entendido que es un artista que viene para acá. Viene una poetisa española. Ella es muy joven pero muy talentosa. Tiene varios premios ya a niveles de España muy importantes y es un honor recibirla acá. Vamos a estar en varios colegios, en el CTP de Platanares, el CTP de aquí de Pérez Celedón, en la Biblioteca Pública y vamos a hacer otras actividades muy importantes acá. Queremos informarles que a nivel país se está llevando a cabo en esta semana el Festival Internacional de Poesía que es donde vienen muchos poetas y escritores de varias partes del mundo y de ese festival siempre nos envían uno o dos escritores o poetas. En esta oportunidad hay una poeta española, Hidoya Fradejas, que es una muchacha de 27 años, es muy joven pero que sin embargo ha tenido ya varios galardones internacionales y que viene para estar con nosotros de martes a viernes. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Y que la gente ojalá aproveche esos artistas internacionales. Pues sí, porque como le dije antes, el propósito fundamental es promover la cultura y el arte, porque la literatura es todo un arte. Entonces promover eso y en la población en general, pero principalmente en la población adolescente de los colegios. Entonces, en esta semana vamos a tener una actividad en el Colegio Técnico Profesional y en el Colegio de Pejiballe con algunos talleres con esta poeta internacional. Y en la biblioteca, ¿verdad? Sí, 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 en la biblioteca vamos a estar el miércoles a las 2 de la tarde, vamos a estar ahí y con un taller donde va a estar ella y bueno, va a ser supongo que muy provechoso y ojalá que nos puedan acompañar ahí. De esta manera un año más se suman al Festival Internacional.